1. Pedro es nombrado como jefe de la iglesia por el mismo Cristo, y dice en Mateo 3.18-19 Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, una sola iglesia, y las puertas del Hades no parabolecerán contra ella, el demonio nunca la podrá destruir. Y a ti te daré las llaves del reino a los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La sucesión apostólica, porque los hermanos protestantes dicen que bueno, llegó, nombró a Pedro, pero ¿por qué? ¿de dónde sale la sucesión apostólica? Y eso lo encontramos en Hechos 1.15. Pedro reúne a los demás para escoger el sucesor de Judas. Efectivamente, hay sucesión apostólica. Le critican muchísimo a la Virgen María, que dice que porque tiene muchos hijos, entonces eso es Juan 2.12 que dice que la Virgen María tiene más hijos. Sin embargo, si vamos a mirar en 1 Corintios 15.3-6 nos dice que apareció Jesús a Cefas y después a los doce, y después apareció a más de quinientos hermanos, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hermanos, quinientos, quinientos hermanos está diciendo, ¿no? Ahora, cuarto, la confesión. Juan 20.22.23 nos dice, Y habiendo dicho esto, sopló en ellos, ¿sobre quiénes? Sobre los doce apóstoles, recordemos, ¿no? Y les dijo, recibió el Espíritu Santo. A quienes le remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Otro punto, el purgatorio. Esto lo encontramos en 1 Corintios 3.13-15. Y dice, Como sexto punto, la idolatría. Y encontramos que en 1 Reyes 6.31-32, Dios manda a Salomón a construir dos querubines, que tienen ojos y no ven, bocan y no hablan, manos y no tocan, oídos y no escuchan. Dios manda a hacer a Moisés una serpiente de bronce. Eso lo encontramos en números 21.8 y Juan 3.14, hermanos. ¿Qué es lo que nos critican los hermanos evangélicos? Eso lo encontramos en Salmos 15, del 2 al 8, que dicen, Tienen ídolos que son de plata, oro, obra de manos de hombre. ¿Pero de qué están hablando, hermanos? De ídolos. Está hablando de personas que están tomando figuras hechas por mano de hombre, pero que las consideran dioses, hermano protestante. No te confundas, por favor, hermano. Escucha bien lo que dice, ¿no? Y en Éxodo 20.2 al 6 nos dice, No tendrás dioses delante de mí. No tendrás dioses delante de mí, hermanos. La iglesia católica, nosotros no tenemos dioses. Veneramos, honramos a la Virgen María, pero no le hacemos adoración, que es lo que nos está hablando de la palabra, hermanos. Ahora en los santos, eso lo encontramos en Efesios 1.1, que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso. Los hermanos protestantes no creen que Dios puede nombrar santos y que desde el principio de la iglesia ya habían santos y lo encontramos aquí, recuerden, para que tengan en cuenta. Efesios 1.1, la Santa Eucaristía, ya sale, encontramos que los hermanos protestantes dicen que no, que eso no existe, que eso son puras mentiras, que eso es un símbolo. Pero mire lo que nos dice aquí la palabra Juan 6.53.56. Jesús les dijo, de cierto, de cierto, dijo dos veces, de cierto, de cierto les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo les resucitaré el día final. Porque mi carne, escuchen bien, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo está diciendo las Sagradas Escrituras, hermanos. Si se les olvidó de pronto o no han leído esa parte, hermanos, los invitamos a ustedes, hermanos protestantes, para que conozcamos un poquito más de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Están confundidos, hermanos. Gracias.